Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Yo soy Inés y el día de hoy les tengo una invitación muy importante. A mí me gusta mucho hablar de temas emprendedores, temas que te pueden cambiar la vida radicalmente, que te pueden hacer un giro de 360 grados en tu existencia o que por lo menos te pueden hacer pensar y reflexionar. El día de hoy los quiero invitar a la función de Hare Krishna, el Swami que lo comenzó todo. Krishna, 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 Hare, Hare. He's 70 years old. He has no money. He's starting an effort, and it turns into an international movement. Everyone is thinking, I'm American, I'm Indian, I'm European, I'm Australian, but I'm not this body. I am a spirit soul. He looked like the prime minister of the galaxy. Prabhupada was quite unlike any teacher we'd ever known. There was no gap between what he spoke and what he lived. The Vedic scriptures gave some sort of backbone to my life. People were joining left and right. Everywhere people went. There were Hare Krishna's. La película es un viaje en el tiempo a la década de los 70, donde inició la historia de un hombre que con mucha convicción, amor, paz y compasión, encendió la mecha de una revolución espiritual que hoy en día tiene millones de seguidores en todo el mundo. Many would consider members of the Hare Krishna sect to be dangerous, religious fanatics, but the Krishna say they're simply misunderstood. People would kidnap us and try to deprogram us. The more he got attacked, the more energized he became. Yo creo que en estos momentos tan difíciles, tan complicados, tan materialistas de alguna manera, en la cual nos está atrapando todo este mundo, todos los flashes que hay, todas las luces, todos los anuncios, etcétera, creo que un poquito de luz interior hace falta en nuestros corazones. Así que estén muy pendientes ahí del 102.7, ya que vamos a regalar varios boletos a partir de las 11 de la mañana. Los invito a que vean esta película. A lo mejor esa historia de esta persona nos enaltece para hacer algo mucho más grande. A lo mejor pensamos que ya estamos derrotados. Y imagínense, este hombre a los 70 años logró trascender a no solo todo un continente, sino también afectar a personas como Boy George, como Henry Ford, el hijo de Henry Ford, Kula Shaker, que es un grupo musical, los Beatles, George Harrison, de hecho, hizo varias canciones para los Hare Krishna. Entonces, todo este movimiento tiene algo interesante, ¿no? Habrá que ver qué fue lo que detonó todo ese amor y todas esas ganas por encontrarse a sí mismo dentro de esa espiritualidad, ¿no? Y, bueno, pues nos vamos a ver ahí en la función del día 23 de marzo. Así es que estén muy, pero muy pendientes del programa Conexión 102.7 aquí en Cancún. Finalmente, me gusta el video. Me gustaría saber por qué quieren ver esta película. Déjenme en los comentarios su opinión. ¿Por qué quieren ver esta película? Vamos a hacer ahí una pequeña selección de algunos comentarios para que estén con nosotros también ahí. Lo vamos a hacer en el programa de Conexión 102.7. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos escuchamos en el programa. Así es que muy, muy atentos para que puedan estar con nosotros el día 23 a las 8 y media en Cinépolis, Las Américas. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! The perfection of this life is to understand oneself. This is the beginning. Capacia doing the magic of the world? Bueno, tenemos una película de Conexión de Conexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!